El lunes de esta semana y el martes comenzaron los cursos de soldadura por arco a través de que están financiados por Fundación UOCRA, ¿no es cierto? e instalaciones eléctricas domiciliarias el martes. Bueno, tuvimos un inconveniente el martes con ese curso, pero bueno, ya se está solucionando, ¿no es cierto? El curso de soldadura inició perfectamente. El profesor que está dando el curso es Roberto Troncoso, ¿no es cierto? El curso comienza a las 19 horas, todos los días, ¿no es cierto? Hasta las 8 aproximadamente. Es un curso que tiene una duración de cuánto tiempo y la gente que no se haya enterado y se quiera sumar, ¿todavía puede? No, ya están las inscripciones completas porque de hecho este curso venía financiado para el mes de diciembre del año pasado. Entonces, por ende, los cupos fueron completos de planilla en planilla porque se llenan 25 titulares y 25 suplentes, ¿no es cierto? Entonces ya a esta altura de estos 6 meses pasados, esas listas fueron completadas. O sea, no habría cupos. Con el curso que nos decías que tuvieron un inconveniente, ¿están por comenzar? ¿Cómo lo están manejando? Estamos retrasados, pero estamos por comenzar. Si no comenzamos hoy, será mañana, pero ya inicia el curso de instalación eléctrica con Juan Carlos Lagos Guiñez. ¿Esto es una continuidad de unos cursos que se dictaron el año pasado también, en el mismo área? No, no son continuidad, sino que forman parte de un plan nacional para trabajadores en la construcción, ¿no es cierto? Son capacitaciones que vienen preparadas en los diferentes sectores que hacen a la construcción, ¿no es cierto? Para que las personas que viven de esto o les gusta esto se preparen, ¿no es cierto? Y puedan adquirir mayores conocimientos y certificar el oficio que ellos saben. ¿Tienen algunos otros cursos en carpeta próximos a comenzar? Sí, dentro de la agenda tenemos para, cuando finalicen estos cursos, ¿no es cierto? Tenemos albañilería, ¿no es cierto? Uno de los cursos, colocación de tabiques y cielos rasos de yeso, es otro de los cursos, que se vendría a hacer trabajo en durlo, trabajo de construcción en seco, ¿no es cierto? Instalaciones sanitarias, que es la colocación del baño y todas las herramientas que van ahí. ¿Son cursos que requieren de mucha práctica? ¿Tienen también dónde y cómo realizarlos? Y los cursos, las teorías, son teoría y práctica, ¿no es cierto? La teoría la estamos brindando acá, ¿no es cierto? En nuestras instalaciones. Y las prácticas, por ahora también tenemos un taller chiquitito del costado, ¿no es cierto? Y bueno, por ahí algunas prácticas, si se pueden hacer a beneficio de alguna institución o alguna entidad, también logramos hacerlos. De hecho, en la gestión anterior, en el curso de albañilería, terminó la pared grande de la capilla. No sé si recordás. Bueno, así que cuando podemos hacer prácticas y brindarle algún servicio a la comunidad, ¿no es cierto? Sin fines de lucro, aprovechamos ese momento. Vamos a recordar dónde está ubicado el CIMED para quienes se quieran acercar e informarse sobre distintos cursos y otras actividades que ustedes tienen y algún teléfono se quiere. Bien, perfecto. Nuestras instalaciones están del Centro de Salud, enfrente al boliche de RUCA, ¿no es cierto? Pasando a acción en el social de la provincia, al ladito, a la oficina rosada, es nuestra oficina. ¿No es cierto? El número de teléfono es 496-2836. ¿Algo más que quieras comentarnos respecto a la actividad que impulsan desde aquí? No, quería comentarles a la gente que las inscripciones para los nuevos cursos que va a haber de parte del programa de formación profesional, ¿no es cierto?, que financió el Ministerio de Trabajo de la Nación, comenzarían las inscripciones aproximadamente el mes que viene, ¿no es cierto? Así que a principios del mes que viene, si se quieren acercar o llamar por teléfono a nuestra oficina y consultar si están disponibles los cursos, no hay ningún problema. ¿Cursos más o menos en qué área y destinados a quiénes como para ir orientando? Los cursos están destinados en base a un análisis territorial que hicimos en algún momento, ¿no es cierto? Si bien a través de convenios que hemos realizado con instituciones como UTN hemos podido gestionar mecánica para la industria del petróleo, particularmente, un curso que nos costó bastante pero se gestionó y se pudo traer, también tenemos un curso de cuidado de personas y cuidado integral de niños, separados, ¿no es cierto?, y servicio en casas particulares. Esto es porque promovemos como política de empleo, ¿no es cierto?, que las personas que se dedican a este rubro se puedan certificar su oficio, ¿no es cierto?, para hacerse valer con más fortaleza en el mercado este. ¿No es cierto?, también tenemos liquidación de sueldos y jornales, auxiliar administrativo contable, mozo, ayudante de cocina, buenas prácticas para la manipulación de alimentos y guía de sitio local. ¿Todo esto entonces estaría disponible en los próximos meses? En los próximos meses, en el próximo mes sería.